Entonces, ya hablamos un poquito de ti, vimos los libros, todas las cositas que te gustan. Sí, sí, sí. Ahora nos vamos a una sección que me encanta. Ay, yo la vi, yo la vi, está nerviosa. Nuestra sección estrella que todo invitado tiene que pasar por la sección. A mí me da miedo esta sección. Lo sé, lo sé. Aquí la gente se está riendo. A todos les da miedo. Están esperando, están esperando que me equivoque. Exactamente. Vamos con el K-Pong. El K-Pong consiste en pregunta-respuesta. Vamos a hacerlo así. Pregunta-respuesta corta y después la vamos desarrollando. Ya supero. Ya. Comenzamos, señoras y señores. Pregunta número uno. Grupo favorito. BTS y 70. BTS y 70. Y 70. Ya. K-Drama y actor favorito. No es K-Drama, pero yo cuando entré al K-Pong estaba muy enamorada de Jang Geun-Sook. Ya. El de You're Beautiful. Sí. Él lo amó. Me encanta. Jang Geun-Sook. Y vamos con el siguiente. ¿Concierto favorito o soñado? Mi concierto favorito fue BTS en Las Vegas. Ah, ¿qué? Ya vamos a hablar de eso. Y 70 en Chile, sí. Vegas y 70. ¿Grupo soñado? O sea, grupo. Concierto soñado, perdón. Quiero ver a C-29, por favor. Es que yo lo pasé muy bien ese concierto, pero también lo pasé muy mal. ¿Hace cuánto vinieron? El 2007. Vino el mismo año que BTS. Ya. Siguiente. Banda sobrevalorada. Es que si la digo me van a afundar. Mira, ya nos afundamos a todos. Blackpink. ¿Por qué? Ya, mira, de ahí vamos a desarrollar clip en TikTok. Ok, furada. No, pero puedo dar mis explicaciones. Sí, pero de ahí. Pero no ahora. No de este programa. Después, después. Afuera del canal. ¿Artista o banda infravalorada? IMSI&D. IMSI&D. Esto, ellos vinieron a Chile, pero necesitan más reconocimiento. Esto es muy bueno. Ya, perfecto. ¿Canción que odias o no te gusta? ¿Vos qué estáis chata de escuchar? Básicamente. No tengo ninguna en particular. La que menos me gusta. Pero creo que fui muy odiada cuando dije que no me gustaba Permission to Dance de BTS. Permission to Dance. O sea, como que le he aprendido a agarrar cariño, pero no me gustó cuando salió. ¿Pasa? Sí. ¿Hay gente que no lo entiende? Pero me ha pasado. Es que es gente cerrada de mente. Gente cerrada de mente. Ya. Y la última pregunta. ¿It boy y it girl? Fargy Min. Fargy Min. Y it girl. Así como que marque tendencia, ¿no? O sea, claro que te gusta harto. Ah, que me gusta harto. O sea, que te gusta harto porque lo encuentras completo. Así como maravilloso, marque tendencia. Ah, es que para mí, la Sani de la Sotchi la encuentra una socialité, no sé, pues imagínate, sobrina de Liz Oman, ella es amiga de todos los idols, la invitan a como, pero como que me la imagino como, no es tan pública, pero va a todos los carretes, la invitan a todas las cosas, es la nuna del mundo. Y siempre va a ser Doña de mi corazón, siempre, 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 siempre. Ya, perfecto, y terminamos con la sección y ahora vamos con el desarrollo. Ok, ya, grupo favorito, BTS y Seventeen. Sí, podría haber agregado ahí también a la Sotchi, pero es que actualmente los que estaneo son a BTS y a la Sotchi. O sea, a BTS he salido del país. He salido del país y soy dispuesta a salir del país por Seventeen. Vamos a tener un bloque full BTS y nos vas a contar todas esas cositas y anécdotas y toda la cosa, después de esto. Ya, ¿qué drama y actor favorito? ¿Por qué no me escribí drama a todo esto? Es que no soy buena para ver series, en general, en general, no soy buena para, no me engancho, me cuesta. Pero viste las más antiguas. O sea, obvio, me vi. Voice Over Flower. Voice Over Flower, me la vi entera. You're Beautiful. No me acuerdo una actual, Yuna, de la Sotchi, que fue su primer trabajo. Y era esta historia donde los papás se conocían cuando estaban en el pasado y no pudieron estar juntos. Y después se conocen los hijos o los nietos, no me acuerdo. Pero me acuerdo el nombre porque soy muy mala para los nombres. Pero no soy buena en general para ver series. O sea, por ejemplo, otro día empecé Baby Reno y no enganché, entonces, no. Pero hay otras veces que me pasa, ahora, o sea, me pasa, me puede pasar de repente, por ejemplo, yo no veo anime, pero un día dije, ¿qué es esto de Jutsu Kaisen? Y me la vi en una semana, las dos temporadas. Y ahora, amor a Goyo. Yo, siguiendo el manga, sufriendo cada capítulo, pero es relativo. Claro. Entonces, ya. Me pasó con Squid Game, que no sé si es un K-drama, pero... O sea, sí. O sea, una serie coreana, y la he visto muchas veces. Sí, me gusta mucho. Es que es muy buena. No sé qué va a pasar con la segunda parte. No sé qué va a pasar con la segunda parte, no le tengo tanta fe, pero por supuesto la voy a estar viendo. Es que la segunda parte no sé. Es que no sé, Tinto, que está tan bien cerrada. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el lucro? Dicen que en diciembre podría salir. Ah, ya. Voy a estar atenta. Yo solo digo que todas las segundas partes son malas, a excepción de Toy Story y Trek. Ah, cierto. Sí. Sí, es cierto. Trek 2 es muy buena, mejor que la primera. ¿Viste? Sí. Sí, totalmente. Ya. Seguimos entonces, que vamos con el K-Drama y vamos con concierto favorito o soñado. Dijiste que BTS en Las Vegas fue el favorito. Lo que pasa es que yo tengo muchas hipersensibilidades porque tengo neurodivergencia. Ya. Entonces hasta que yo siempre he sufrido mucho en los conciertos porque el ruido, el dolor de cabeza es muy terrible hasta que aprendí a usar tapones o audífonos. Perfecto. Pero sabéis que en el concierto de Las Vegas me dolía la cabeza, pero nunca he estado en un concierto tan relajada, como que me di el gusto de cómo estaba en cancha y ella estaba numerada a la cancha. Entonces me di el tiempo de pasearme, de ver los demás atrás, de entrar al primer piso, ver los demás arriba, ver los demás atrás, ver las pantallas, porque ella sabía lo que pasaba en el concierto porque había ido al de Los Ángeles. Claro. Entonces me sentía muy bien. En cambio, por ejemplo, el de Seventeen, que le tengo mucho amor, lo pasé pésimo. Yo estaba con un dolor de cabeza horrible. Estaba afirmada en la estica, así como no me puedo salir de esta cancha. ¿Pues estabas enferma? No, no, es la extra carga sensorial. Ya. Más encima que vosotras, yo tenía un grupo de dance cover de Seventeen. Perfecto. Y la productora me invitó a bailar como en la previa. Ya. Entonces yo era la líder del grupo, entonces estaba así como los trajes, la ropa, el tema, la canción, la comida, a qué hora vamos a entrar y aquí, no sé qué. Entonces, de repente, entré al concierto, me relajé un segundo y de repente le digo a mi mejor amiga, ¿tenía algo para el dolor de cabeza? Y me dijo, no. Y yo así, pa, jaqueca. Y me acuerdo que estaba en un momento, dije, no, me voy a salir. Me voy a salir de, porque estaba en cancha, adentro. Y yo dije, me voy a salir porque me siento muy mal. Y levanto la cabeza y tengo a ver, no, así, 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 yo así, no, no. Yo aquí, aquí, me mejoré. Mira, aquí yo me muero, me muero viendo, no, porque es mi vayas, es mi vayas. Entonces yo aquí, aquí, aquí yo me muero, me muero. Yo por Seventeen he hecho mucha locura. Los fui a ir hasta el aeropuerto y jamás esperé vivir esa experiencia como adolescente. De ir al aeropuerto. Y fui, fui, me despedí de ellos, los vi y yo así. Y ellos te hacían así. Y me hacían así y yo así, vuelvan. Y aquí lo estoy esperando, lo estoy esperando. Voy donde sea, saquen fechas, por favor. Porque a ellos les está yendo muy bien en Japón. Sí. Entonces hicieron 18 conciertos en Japón el año pasado. ¿Y qué les cuesta salir un ratito? Mira, me soplan que hay rumores de que podrían venir este año. Sí, pero es que llevamos como dos años con lo mismo. Dios me acaba de soplar. Dios. Dios, por favor, aquí estoy esperando. Ahora, si Diosito dice que no, se ha afunado. Se cancela. Se cancela el Diosito. Se cancela el Diosito. Sí. Ya. Entonces, BTS en Las Vegas y ya dijiste que pasaste mal en 70. Tengo que volver a ver, sí. Pero lo pasé muy bien y lloré y fue como, es que lo di todo, pero estaba tan a doloría. Me sentía como físicamente tan mal, pero yo así como los veía y decía, no puedo creerlo. Así me había empezado a ser fan de ellos hace muy poco. Y yo nunca había ido a un concierto de K-pop. Nunca. Entonces, fue como mi primera experiencia. ¿Ese fue tu primer concierto? Fue mi primer concierto y fue de mi grupo favorito. ¡No! Entonces, salen ellos en el Movistar y así. Estaba muerta, muerta, muerta. Fue una experiencia hermosa, pero si no me detení. Por eso siento que tengo que volver a verlos para no tener dolor de cabeza. Claro. Porque ahora sé cómo manejar esos dolores de cabeza. Perfecto. Exacto. En pastilla entera. En pastilla entera, sí, totalmente. Así he ido y con tapones. Así como. O sea, el último concierto que fui... El último concierto que fui, de hecho, fue a ver a Yungi, a Shuga, en Nueva York. Y mi amiga con la que hemos ido a todas estas aventuras de ir a ver a BTS afuera, me dijo, ¿por qué te tapones para oído? Y yo así, oh, ahora se siente felicidad. Mira. Y me lo sacaba y sentía como no entiendo cómo esta gente soporta tanto ruido. Oye, qué buen dato para la gente que también sufre quizás de lo mismo y no tenía ni idea. Sí, yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. O sea, yo solo iba a los conciertos y sabía que me iba a doler la cabeza. Oh, tremendo. Iba así como, me he tomado paracetamol, un ansiolítico, no sé, y ya decía, ya me ha doler la cabeza, listo. Claro. En algún momento voy a dejar de gritar porque me va a doler mucho. Baja la revolución. Claro, como que no voy a poder gritar más porque voy a querer morirme. O sea, en Los Ángeles me pasó, en el primer concierto de BTS, que en un momento yo quería que estaba hablando a Rem y yo lo único que quería era que se callara. Y como, por favor, cállate, cállate, porque la gente va a dejar de gritar si tú te callas. Pero no sé por qué, me sentía muy mal. Pero en los otros conciertos, los otros dos que fui, ya sabía la técnica del paracetamol y ya estaba menos mal que en ese momento. Pero igual yo voy. Me gustan mucho los conciertos, entonces voy. Tremendo. Sí. Ya. Vamos con el siguiente. La polémica creo que viene. Banda sobrevalorada, dijiste Blackpink. Ahora nos agarramos más brazos. Pero sabéis que, no creo que sea culpa de ellas, porque las considero muy talentosas. Creo que han venido sacando la misma canción en los últimos cinco años. Sí. Y para mí, después de Playing With Fire, como que algo pasó, que dijeron, ah, pegamos con esta, que no me acuerdo cuál habrá sido, y Kill This Love y todas las que han venido después, como en la misma técnica y la misma trompeta y el mismo rap de Lisa y el mismo break, que son espectaculares. Las producciones son estupendas. Lisa es talentosísima. A mí me encanta Jenny. De hecho, podría haber sido una excelente respuesta, ahora que lo pienso, como It Girl. A mí la encuentro maravillosa. No entiendo por qué se gana tanto odio. La encuentro preciosa y encuentro que ella es una persona como que tiene mucho carisma y mucho ángel. Pero siento que YG dijo, ah, este es el tipo de música, la canción que le gusta a todos. Vamos a hacerla muchas veces. Este nos resultó bien, nos dio harto plata. Claro, entonces a mí lo que me pasa con eso es que en general lo hablo como, yo creo porque soy más adulta, creo que cuando digo que están infravaloradas es porque el público que las escuchas es poco crítico. Creo que en la última canción, como recién reaccionaron y dijeron, ya, me estáis poniendo el mismo tema, ya no sé cómo se llama esta canción porque igual que la anterior. Entonces, pero no es como que no consideren que, porque creo que los solos que sacaron, Lisa, por ejemplo, con Money reventó las canciones, la última que sacó Jenny, que no me acuerdo cómo se llama, la que se veía como muy celor muy, yo en mí la encontré lindísima, la de Giso, que se ganó los premios, los últimos mamas. Creo que hacen un buen trabajo, pero creo que les va a ser muy bien trabajar solas y trabajar por separado. Tiradas en el sótano todavía. Y más que en el sótano creo que... ¿Cados años sacan compas? Sí, y más encima el mismo. Sí. Entonces, ¿cómo no van a estar infravaloradas? ¿Más encima el mismo? Más encima el mismo. Entonces, entonces... Es verdad. Podrían... Quizás como en solitario, como dices tú, les vaya mejor. Sí, y ellas también, yo creo que están... También más encima, ¿cómo no voy a sentir que están sobrevaloradas si veo los conciertos y las pobres caras están ni ahí, con tan terribles chatas, bailan ahí, una pa' un lado, una pa' locho, una también se enoja. Porque ve, no sé, a mí me han dicho en TikTok, así cuando he hecho este tipo de críticas, ay, pero que a ti te gusta la pura boy band y te gustan los puros grupos de hombres. Y yo así, pero es que, no sé, no se trata de eso. Es como... Las 8 tampoco bailaban tan bien y tenían coreografía así como... La coreografía, como las Enmix o las Itzy o incluso las Twice, pero son más carisma que show. Entonces, tú decís, uy, chiquiña, póngale bueno. Encima los precios, igual allí los revienta. Sí, una energética antes de salir, no sé. Claro, no sé. Entonces, yo no las veía tan felices estando ahí. Ya. Pero creo que, por ejemplo, ver a Jenny cuando anunció a su productora, la vi en la foto y como que irradiaba felicidad como, soy libre. Exacto. Y ahora con la canción que sacó con Zico. Ay, no, se ve maravillosa. O sea. Se ve maravillosa. Entonces, como... Se nota que... Ese es su camino. Siento que Blackpink, si se cambiara el nombre y fuera otra productora, lo haría Reggio. Se llama Pink Black. Claro, claro. Pink Black. Una cosa así, como que les cambiaría un poco. Pero aún así, como tú dices, en solitario les va yendo bastante. Sí, pues yo creo que es porque tienen que dar, incluso a Yisu que la consideran como... A mí no me gusta tanto, pero tiene su encanto y a la gente le gusta. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ya. Entonces, ahí ya nos vamos a pelear entonces. Desfuná. Desfuná. Pongan todo el clip, por favor, si lo cortan. Ahí, suben el clip y después ponen este. Desfuná y le ponen al final. Rezo a la Mazdaq de desfuná. Vamos con el siguiente. Artista o banda infravalorada. Dijiste que era... MC&T. Sí, MC&T. MC&T vino a Chile y fue muy penoso, siento yo. Porque ellos venían a la Blondie, algo pasó con la Blondie. Ah, el concepto chiquitito. Sí, bebés. Sí, ellos llevan mucho tiempo y debutaron cuando debutó The Treasure. Ya, mira. Y les fue súper bien. Eran de la banda, eran el grupo de la empresa de Top... ¿Cómo se llama ese grupo? Top Media es la agencia. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo. Les iba súper bien, tienen un estilo... Es un estilo como muy... Siento yo, MC&T... Dream. Gracias, porque me lo soplaron por eso. Es muy MC&T Dream. Pero la agencia no tiene ni Lightstick. Con eso te digo todo. No tienen ni Lightstick. La producción los tienen a lo más... ¿El fandom tiene nombre? Sí, James se llama. Y usan el diamante. Y yo, ay, qué patúos ese de 79. Qué patúos, niña. Qué patúos, qué patúos. Le cambiaron el color por último. Pero independiente de eso, creo que... Y me pasa igual como con la XG. Sí. Que no tienen ni un win, pues yo así, pero... En todo caso. ¿Cómo? Bueno, MC&T tampoco. Y cuando vinieron a Chile, tuvieron ese problema y los llevaron como a una cafetería. Y saludaron como así, como a pena. Era como un high touch. Ajá. Es como por la compra de un café y una media luna. Una cuestión así. Yo lo sentí igual, un poco humillante. Claro, sí. Pero no creo que sea por falta de fans, sino por falta de publicidad de la empresa. Totalmente. Sí. Totalmente. Así que escúchenlo. Tienen uno... Tienen un tema que se llama Nanana, que es buenísimo. Es su segundo disco. La tuve pegada por muchos... Perfecto. Entonces, ahí, gente, tiene una banda para poder escuchar. Sí. Y, por favor, la tenemos para arriba. Sí. Siguiente. ¿Canción que odias o no te gusta? Dijiste Permission to Dance. Sí. O sea, podría... Puede ser que me vaya a mi casa y diga, oh, esta canción. Oh, esta canción, sí, puede ser. Pasa. Me pasa mucho. O sea, hay canciones que no me gustan. Pero me acuerdo de... Me pensé en Permission to Dance porque me pasa lo mismo que yo. También soy muy fan de One Direction. Y considero que What to Make You Beautiful, que es la primera, la encuentro pésima. La encuentro malísima. Encuentro que una canción malísima. Sí, pero, uy, canción mala. La escucho. Y con Permission to Dance no me pasó que dijera, oh, que esto, basura. No. Sino que la escuché y dije, esta canción es como de la ONU. Como de la ONU, pero ¿cómo? Como, no sé. Igual lloré cuando la cantaron en los conciertos. Y yo dándole toda la mejor canción, dele, dele, cabro. Pero no me gustó tanto y recuerdo que fui atacada en redes sociales, por decirlo. Pero no me aflige tanto porque, al final de cuentas, yo creo que hay grupos que tú amas y que tienen canciones que no te van a gustar. Exacto. Entonces, no sé, uno puede ser crítico, es lo mismo. Uno puede ser crítico y llamar a un grupo, como que no te hace ni más ni menos fan. No, tú también. No, de hecho, después es como que la he escuchado un par de veces y es como llanto porque me acuerdo del concierto. Y le tengo mucho cariño también por eso, porque se llama los conciertos que hicieron. Pero, o sea, respondí esa porque también es bueno como recordar que si bien tú uno puede ser muy fan de un grupo, uno puede también ser, como decir, no, esta no me gustó tanto. Claro. Y yo con mi amiga, así como mi mejor amiga, por ejemplo, a ella no le gusta Just One Day, que es una canción de las primeras de BTS. Y yo así, pero ¿cómo no te gusta? Claro. Si es un temazo. No, porque es muy lenta y muy mamona. Y yo, pero si es muy buena. Entonces, creo que se puede dar esta discusión dentro del fandom. Y creo que es sana también, porque si no, uno demuestra que hay una codependencia y no está bien así como sentir tampoco la presión de que, ay, pues si digo que no me gusta Blossuth and Tears, me van a decir que soy una pésima persona. No, o sea, los chiquillos pueden haberse, como decían en la canción, ni siquiera la sacaron, ni siquiera de ellos. Claro. Se la pasaron, la cantaron y, de hecho, a mí me da mucha risa. Porque ni siquiera la incluyeron en el último disco, el recopilatorio. Ya. Entonces yo digo, algo de razón tendré. Hay algo, algo. Funa de nuevo. Oye, sí, pero es súper importante eso de que separar un poco la opinión personal. Sí. Y evitar la funa, por favor. Es que la comunidad, todas las comunidades, sí, siempre pasa eso de que si alguien dice algo que no le gusta a cierta persona, empiezan así como, no, tú eres el diablo. Sí, tú eres el diablo. Satanás. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya. Vamos a la última, que era It Boy, It Girl. Sí. ¿Te dijiste Jimin? Jimin. Jimin siempre, es que Jimin es Jimin. Jimin, no te puede gustar BTS, te puede cargar BTS. Puedes considerar que es el peor grupo del mundo, pero puedes ver a par Jimin y decir, me enamoré. Me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Porque yo, más encima, es líder siempre de marca. Claro. Lleva siendo años el número uno del favorito de Corea, entonces marca tendencia mucho, o sea, como que es un buen niño. Es un buen chiquillo. Es un buen chiquillo, o sea, yo me acuerdo que, o sea, pensé que esta pregunta iba también más enfocada como al más talentoso. Y le voy a hacer una, lo voy a responder así también, porque Goosey de Seventeen es God of Music. No es un It Boy, porque él está, es como Yonky, él está en su casa produciendo, haciendo música. Pero él es Seventeen, él como que le hizo la primera canción y la última ha sido producida por él. Ok. Entonces para mí es, también es muy destacable. Muy destacable. Y bueno, lo comenté, con Sunny me pasa eso, que por ejemplo veo videos de que es muy amiga de Jackson. Sí. Y va a eventos, y ella ni siquiera ha sentido la necesidad, es la única que no tiene una canción en solitario. Oh, ¿verdad? De la Xochitl. A mí me duele, porque yo quisiera que ella cantara mucho y tuviera una carrera florífera, pero ella una it girl. Ella, encima, no sé, como que siempre fue como esta idea de como privilegio de ser la sobrina de Lizzo Mann. Eso sí. Es, en vez de desagradarme, me hace como, me da mucha risa, como que la encuentro aún más destacable. Es como, eso es mi reina, póngase en el grupo nomás. Si usted es la sobrina, póngase ahí. Póngase ahí nomás. No tan tan importa, póngase para la foto. Tiene todo el derecho entonces. Ya, entonces con Sunny terminamos el K-pop. Por favor, un aplauso.